Una plataforma basada en la realidad virtual, desarrollada por una alianza entre la Universidad del Magdalena y la empresa Ladis Confecciones S.A.S., recibió el reconocimiento de Mejor Proyecto de Innovación 2019-2020, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el SENA. El proyecto se llama Plataforma basada en realidad virtual para la optimización del tiempo y los recursos de la empresa Ladis Confecciones S.A.S. Participamos en la convocatoria 2019 de CENINOVA. Bueno, la Disconfecciones es una empresa familiar, femenina, liderada por mujeres y que tiene más o menos 25 años en el mercado, haciendo toda la parte de uniformes y dotaciones laborales. La iniciativa surge de la empresa al hacer un análisis relacionado con la producción, con todo el proceso productivo y por otro lado lo que es tener ventas en línea y tener presencia en la web. El cliente puede personalizar la prenda a su gusto, es decir, revisar texturas, cambiar colores, asignar logos, colocar como él desee. Y no solamente colocarlos, sino también previsualizar la prenda antes de su realización. Siento que el reconocimiento nos lo dan porque estamos haciendo las cosas muy bien, pero todo el equipo de sistemas fue Universidad de Magdalena, liderado por un profesor tiempo completo de la Universidad de Magdalena. Aparte de eso, pues yo también estoy egresada. Y mi hermana, que es la gerente de la empresa, también es egresada de la Universidad de Magdalena. Con el incentivo de SENA Innova, el Grupo de Investigación y Desarrollo en Sistemas y Computación de la Alma Mater sigue trabajando de la mano de la doctora Leidis Maestre Matos, directora de la empresa y docente de la institución, para terminar el desarrollo del aplicativo que hoy es ejemplo de innovación en la industria de las confecciones. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.